La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal logró rescatar a una menor de cuatro años de edad en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Sus padres la obligaban a pedir dinero en las calles y la castigaban amarrándola a los postes. Logramos rescatar a una menor de nombre Milagros G en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Una vez localizados los padres de la menor dijeron llamarse Damaris Lisset y Alejandro G, quienes se encontraban bajo influjo de sustancias tóxicas. Por ello, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la menor y su óptimo desarrollo emocional y personal, fue puesta a disposición de la autoridad ministerial. Los padres de la menor fueron entregados a las autoridades correspondientes. Esto forma parte del reporte semanal que emite la Secretaría como parte de la estrategia Todos por la Seguridad. Del 21 al 27 de enero de 2018 pusimos a disposición del Ministerio Público a 52 probables delincuentes. Recuperamos nueve vehículos con reporte de robo. 85 personas fueron puestas a disposición del juez calificador. Durante la semana que se informa, se reporta la detención de tres hombres y un menor de edad por asalto en una farmacia, dos robos a tiendas de conveniencia y al menos cinco por robo a vehículos. Un hombre por robo de vehículo, un hombre por ataques al pudor, un hombre por posesión de droga, un menor de edad por daño de propiedad ajena y se recuperan dos vehículos. En lo que va de la estrategia del 6 de junio de 2017 al 27 de enero de 2018, 1.234 personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público, 2.569 al juez calificador y se han recuperado 303 vehículos. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.